El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Panorama Vallecaucano. El vivo comentario de la noticia. Periodismo de opinión con sentido social. Dirige Astrubals y Fuentes. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. Lotería del Valle, para ti, para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días, tu suerte es la lotería. Lotería del Valle, la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tu cosa propia, mejor tener lo que deberlo. Realiza tus sueños en fase y armonía. Lotería del Valle, cambia tu vida. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso. El paraíso del presente y el futuro. De la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca. El paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Hoy, ocho meses, ocho meses y medio, después de asumir la alcaldía, contamos en Cali con mil efectivos de la policía adicionales a los que recibí. Mil. En enero llegaron 300. Hace dos meses llegaron 100. Bien, hace un mes llegaron 500. Hoy nos llegan 100 más. Mil. Siete mil policías tenemos hoy cuidando a los caleños. Y espero que en los próximos 15 días lleguen más de 3 mil adicionales para reforzar el tema de la COP. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento para la Policía Nacional, para el General Salamanca y para el Ministerio de Defensa por apoyar a Cali. Nosotros no vamos a permitir que a los caleños nos sigan matando y nos sigan robando. Bueno, hoy estamos materializando una carta de instención del señor alcalde a través de un convenio con la Secretaría de Movilidad que vamos a nuevamente a fortalecer con 100 hombres y mujeres la sección de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Cali que van a llegar con todas las atribuciones y facultades para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Tránsito de Cali. Vamos a realizar acciones, patrullajes conjuntos coordinados con los agentes de tránsito que busca mejorar la movilidad en Cali, que busca que se continúen respetando las normas de tránsito y sobre todo mejorar la siniestralidad vial en Cali. De esta manera es una muy buena noticia para Cali y el mensaje es 100 hombres y mujeres que van a venir a fortalecer las capacidades del control de la movilidad en la ciudad. Hoy recibimos con agrado 100 nuevos policías de tránsito que vienen a apoyar la función operativa en nuestro cuerpo de agentes de tránsito. Esto gracias al contrato interadministrativo que se ha suscrito entre el municipio y la Policía Nacional. Estos 100 policías acompañarán en los operativos a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre y estamos revisando la posibilidad de aumentar el tiempo para contar con ellos permanentemente. Vamos a realizar operativos de control a la piratería, operativos de control al transporte masivo, operativos de control a los buses y a los carriles exclusivos del transporte masivo que nos los invaden permanentemente. Pero de nada sirve la presencialidad de toda esta fuerza si el ciudadano no empieza a cambiar ese mal comportamiento. Aquí el llamado es importante, no solamente para el ciudadano, el respeto por las normas, sino el respeto por sus autoridades. Y por supuesto, desde la institucionalidad, trabajaremos por el respeto a la transparencia y la honestidad en nuestro cuerpo de agentes de tránsito y hoy con el cuerpo de policías de tránsito. La mejor jugada por nuestro planeta se realiza en Cali desde el 21 de octubre. Este año nuestra ciudad juega el papel más importante a nivel mundial por la biodiversidad. La COP16, el espacio internacional que reúne a los 196 países del mundo para crear estrategias tangibles y eficientes para hacer la paz con la naturaleza y mantener la vida en nuestro planeta. Porque juntos ganamos la COP16. El partido por la biodiversidad está en nuestras manos. Regresó. 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 El festival del calzado en la carpa de Rómulo. 29, 30 y 31 de agosto. Calzado Rómulo, Rómulo y Cruz Verde a precios de locura. En nuestra fábrica, en la calle 70 con avenida Cuarta Norte. ¡Los esperamos! ¡Lo logramos! Hace 15 años vi salir al primer niño de la selva en el año 2009. Este tipo de delitos no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Este proyecto es para Alexandra, es para René, es para el profe, para Leonardo. Con este proyecto de ley, se van a castigar de manera severa a quienes recluten y utilicen menores. Celebro la decisión del Congreso de la República de asumir este reto y de llevar esta ley a la Comisión Primera de Senado. Estoy seguro que saldrá adelante y que vamos a proteger a nuestro mundo. Con esta ley vamos a proteger a estos niños, vamos a darle justicia a sus madres y vamos a impedir que se los sigan llevando. Este año lleno de emociones, preámbulo de COP, mostrando la riqueza biodiversa, la puesta en escena de más de 2.000 artistas, posibilitando a semipeñalistas, circular y teniendo un reconocimiento económico, teniendo un tema de descentralización en la ciudad, portadores y portadoras en 22 centros comerciales, la posibilidad de contar nuestras historias en 19 universidades y 93 instituciones educativas. Este pueblo maravilloso que nos permitió a familias enteras reconocer toda esta riqueza biodiversa de esta versión que quisimos resaltar en el marco de la COP16. Más de 600.000 personas que vinieron a visitarnos y con un muy buen comportamiento. Estamos trabajando ya en los 30 años, camino 30 años del Petronio Álvarez. De verdad, un balance muy positivo. Estamos muy felices de haber hecho esta 28ª versión y desde acá invitarlos para que en el 2025 se preparen porque lo que se viene será de un tamaño mucho más grande. Andrés Cidárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Secretario, hablemos un poco de este espacio invitado por la Presidencia y la Alcaldía de Cali. Bueno, este espacio que se convocó de manera conjunta entre la Presidencia de la República y la Alcaldía de Cali tiene como principal propósito exaltar la estrategia anticorrupción asociada a lavado de activos que se da desde la Alcaldía de Cali. Para nosotros es de una gran utilidad y un buen ejemplo a nivel nacional que la Alcaldía de Cali arranque en la implementación de esta medida porque estamos mitigando un riesgo de integridad fundamentalmente que es el lavado de activos o narcotráfico en otros casos que está asociado a corrupción. No hay narcotráfico sin corrupción. No hay lavado de activos si no es con corrupción. De tal manera que es un elemento muy importante sobre todo teniendo en cuenta el músculo de contratación que tiene la Alcaldía de Cali y de tal manera que celebramos y acompañamos este espacio con el propósito de seguir siendo aliados y socios con este buen ejemplo que pone el Alcalde de Eder. Don Luz Adriana Vázquez Trujillo, Secretaria de Infraestructura. El día de hoy, 21 de agosto, estamos conmemorando el día de la lucha nacional contra la corrupción, aclarando que se celebra el 18 de agosto, pero hoy 21, el Distrito de Santiago de Cali lo está conmemorando poniendo a disposición de la ciudadanía su estrategia de transparencia y gobierno abierto. Y para esto es muy importante comunicarle a la ciudadanía que la Secretaría de Infraestructura desde el mes de enero empezó a apropiar diferentes buenas prácticas alrededor del cumplimiento de la ley de transparencia que hoy nos permite tener canales abiertos para el ciudadano como nuestra página que es infraestructuraparatodoscali.gov.co donde pueden encontrar un ejemplo de gobierno abierto y hacer seguimiento en tiempo real sobre cómo se están ejecutando los recursos públicos en materia de infraestructura. Bueno, desde la oficina estamos muy contentos con este evento de conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. Contamos con cerca de 200 asistentes, entre ellos autoridades del orden local, regional y nacional. Tuvimos la fortuna de contar con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, así como también con la dirección, con la UIAF, también del orden nacional. Contamos con representantes de nuestro consejo distrital, así como también representantes de la sociedad civil y cooperantes como la Unidad de Existencia Vallecalcana y como también el programa Juntos por la Transparencia de USAID. Celebramos mucho este día porque pudimos conversar, pudimos intercambiar conocimiento y también lanzar ese decreto que hoy queda promulgado, que contiene la estrategia de gestión de riesgos de corrupción y del AFT de nuestra alcaldía para luchar y para protegerla de que no sea, digamos, víctima del lavado de activos y la financiación del terrorismo. De esta manera trabajamos para dignificar nuestra ciudad y seguir recuperando a Cali. Durante 12 días, Cali bailará al ritmo de la COP16. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones del encuentro más importante del medio ambiente que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en vos. Alcaldía de Santiago de Cali. ¡Gracias! 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 El festival del calzado en la carpa de Rómulo. 29, 30 y 31 de agosto. Calzado Rómulo, Rómulo y Cruz Verde a Precios de Locura. En nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte. ¡Nos esperamos! Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Lotería del Valle, cambia tu vida, te brinda alegría, Lotería del Valle, para ti, para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días, tu suerte es la lotería, Lotería del Valle, la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tu cosa propia, mejor tener lo que deberlo. Realiza tus sueños, se pase a armonía, Lotería del Valle, cambia tu vida. Optivision FC, al servicio de sus ojos, examen computarizado, laboratorio óptico, correcto despacho de fórmulas, lente de contacto, servicio a domicilio, 310-396-1428, Harold Flor, asesor óptico, carrera quinta 13-14, frente al edificio El Café, en el centro de Cali, Optivision, al servicio de sus ojos. Para este 28 de agosto, vamos a hacer una jornada especial para todos los loteros de Cali, que van a registrarse en la base de datos del CISBEN y puedan ser los potenciales beneficiarios de los programas sociales. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. No olvides llevar la cédula de la ciudadanía, también de su mundo familiar. ¿Para qué? Para que tengan la posibilidad de acceder a este beneficio del CISBEN, que es muy importante. Ok, mi otro, pues así lo haré y le comunicaría a mis compañeros. Bueno, esperamos, la beneficencia del Valle y el CISBEN se unen para ofrecer este evento tan especial y exclusivo para los loteros de Santiago de Cali. No se pierdan esa gran jornada especial para todos los loteros de Cali. Júgatela con el CISBEN. Los esperamos. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Desde las 11 de la mañana estamos atendiendo un nuevo incendio aquí en los cerros de Cali, en el sector de Pichindé. Este es el cuarto incendio en 42 horas. Tenemos a 90 hombres entre bomberos y defensa civil, hombres y mujeres que están atendiendo la emergencia y venimos avanzando. En todo caso, estamos evaluando todas las hipótesis para ver cómo están comenzando estos incendios y no descartamos ninguna. Por lo tanto, hago un llamado a la ciudadanía que si alguien tiene alguna información sobre alguna persona que quizás esté generando estas situaciones, que por favor avisen a las autoridades. Mañana por la mañana, a las 6 de la mañana, hablaremos con las autoridades de la justicia, con la fiscalía desde muy temprano para que iniciemos esa investigación de esa hipótesis y evaluaremos desde la alcaldía si amerita ofrecer una recompensa para dar con los posibles responsables de esta situación. Hago un llamado a la ciudadanía a que estemos atentos, a que por favor denuncien cualquier irregularidad o cualquier comportamiento indebido o si ven un nuevo foco de incendio, también reportarlo rápidamente para que podamos atenderlo. María Alexandra Pacheco Muñoz, Secretaria de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Santiago de Cali. Siendo las 12 y 10 de la mañana, hemos controlado el incendio forestal presentado en el Cerro de las Tres Cruces. Desde el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo trabajamos articuladamente alrededor de casi 7 horas para controlar este incendio y cumplir con la ciudadanía, salvaguardar vidas. En ese sentido, no tenemos reporte de personas lesionadas, no tenemos reporte de viviendas afectadas el día de mañana. En este momento, DACMA no cuenta con reporte de fauna con algún tipo de lesión o de daño, sin embargo, mañana, en horas de la mañana, inicia un trabajo articulado para validar cuáles fueron las afectaciones de este incendio de gran impacto. Queremos manifestarle a la ciudadanía que hoy estuvimos alrededor de 150 personas al frente de esta situación de las cuales contamos con las siguientes capacidades. La COP16 está en Cali, está en Vos y desde la alcaldía estamos preparando todo para que más de 12 mil visitantes de todo el mundo se sientan como en casa. Somos los anfitriones del encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en Vos, Alcaldía de Santiago de Cali. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso, el paraíso del presente y el futuro, de la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca, el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. Regresó, 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 el festival del calzado en la carpa de Rómulo, 29, 30, y 31 de agosto. Calzado Rómulo, Rómulo y Cruz Verde a precios de locura. En nuestra fábrica, en la calle 70 con la avenida Cuarta Norte. ¡Nos esperamos! Amigos del de Leo, ¿quieren invitarlos para que vuelvan a reactivar su actividad física? El gimnasio de Leo ya está contando con todos los protocolos de bioseguridad. No tarden, los esperamos. El mundo se enamoró de Cali por su gente, por su fauna, flora, por sus siete ríos, valles y montañas. Por eso, hoy somos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad que busca acuerdos para salvar nuestro planeta. La COP16 está en Cali, está en vos. Alcaldía de Santiago de Cali. En Cali, de la mano de 196 países, tenemos la oportunidad histórica de salvar al planeta. Del 21 de octubre al 1 de noviembre, seremos anfitriones de la COP16, el encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en vos. Alcaldía de Santiago de Cali. Lotería del Valle cambia tu vida, te brinda alegría. Lotería del Valle para ti, para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle todos los días tu suerte es la lotería. Lotería del Valle la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tu cosa propia, mejor tener lo que deberlo. Realiza tus sueños en fase y armonía. Lotería del Valle cambia tu vida. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los invito para que vengan a los almacenes Maratillo Medellín. Somos los almacenes más baratos de Colombia. Tenemos ropa para todos los gustos y al alcance de todos los bolsillos. Recuerden ustedes, prendas desde 500 pesos hasta 45 mil pesos en el barrio Velalcázar, calle 23, 18107, calle 23, 1869 y también en el sector de la Luna. calle 13, 23, C58. Somos almacenes Baratillo Medellín. Ropa barata a la lata. En apoyo a la delicada situación que ha vivido el distrito de Cali en los últimos días al enfrentar incendios forestales en la zona rural, la Secretaría de Gestión de Riesgos de Desastres del Valle activó su protocolo de apoyo con el sistema Bambi Bucket para la descarga aérea de agua sobre los focos del incendio. Esto es un protocolo que se activa a través de la sala de crisis del departamento y nosotros lo que hacemos es comunicarlo mediante un formato el cual lleva las coordenadas donde está ocurriendo el incendio forestal y donde informamos también dónde va a ser el punto de cargue del Bambi Bucket y de descargue de la aeronave. Durante el último mes se han presentado 89 incendios forestales en el departamento siendo los municipios de Jamundí, El Cerrito, Ginebra y Cali los más afectados. Lo primero que hay que decirle a la comunidad vallecaucana que es muy importante es que inmediatamente una vez se ha visto un foco de calor o la inición de un proceso de un incendio forestal dar aviso a las autoridades específicamente a los cuerpos de bomberos voluntarios del Valle del Cauca. Aquí vivimos en nuestro propio paraíso el paraíso del presente y el futuro de la felicidad de la naturaleza de la educación el trabajo el bienestar de la biodiversidad la salud y el deporte ese lugar se llama Valle del Cauca el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. La importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar proyectos estratégicos para la competitividad del valle fueron abordados por la gobernadora Dilian Francisca Toro en la asamblea de la ANDI en un liderazgo colectivo que haga posible que las metas los objetivos todos esos proyectos estratégicos y fundamentales para el valle para su competitividad para su innovación para disminuir brechas sociales para poder mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos pues sea que estemos todos juntos para hacerlo. El empresariado siempre ha sido digamos un actor constructivo en términos de la economía nacional con la gobernación tenemos en este momento un diálogo muy fluido y esperamos nosotros poder profundizar y convertirlo en proyectos concretos La mandataria también expuso obras claves para el departamento como el tren de cercanías la malla vial con las primeras vías 5G del país incluida la doble calzada Buga Buenaventura además del trabajo realizado desde la gobernación del valle en materia de seguridad donde anunció la pronta llegada de los inhibidores de drones asimismo habló de la licitación para el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón El aeropuerto se empieza la licitación en febrero si hay un solo proponente se adjudica en marzo si hay más proponentes que esperamos que puedan haber más proponentes será adjudicado en junio Durante la asamblea la gobernación del valle otorgó en el grado Gran Cruz un reconocimiento a la ANDI por su labor gremial y sus 80 años de fundación Aquí vivimos en nuestro propio paraíso el paraíso del presente y el futuro de la felicidad de la naturaleza de la educación el trabajo el bienestar de la biodiversidad la salud y el deporte ese lugar se llama Valle del Cauca el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer Ante los continuos bloqueos en la vía panamericana la gobernadora Dilian Francisca Toro reiteró al gobierno nacional la necesidad de un puesto de mando unificado permanente que permita prever cuándo se va a interrumpir el paso para tomar medidas preventivas Atenta contra la seguridad alimentaria del valle del mismo Cauca del mismo Nariño pérdida de empleos pérdida de producción es que por la vía panamericana se mueve el combustible se mueve el transporte se mueven los alimentos se mueve la salud Con estos bloqueos también se interrumpe el comercio internacional pues el 70% de las exportaciones del valle del Cauca hacia Ecuador se hacen por vía terrestre Son 50 bloqueos que se han generado durante este tiempo segundo 13 mil millones de pesos que se pierden diariamente tercero tuvimos una persona que murió y dos personas más heridas un policía también herido pues es que las pérdidas humanas que es lo que más sentimos Al año unas 230 mil toneladas de alimentos circulan por este corredor vial sin embargo los continuos bloqueos impiden su paso lo que genera pérdidas millonarias a los productores campesinos que tienen que ver cómo sus productos se echan a perder en medio de las carreteras mientras que los precios de los alimentos en las ciudades aumenta Aquí vivimos en nuestro propio paraíso el paraíso del presente y el futuro de la felicidad de la naturaleza de la educación el trabajo el bienestar de la biodiversidad la salud y el deporte ese lugar se llama Valle del Cauca el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer Regresó 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 el festival del calzado en la carpa de Rómulo 29, 30 y 31 de agosto Calzado Rómulo Rómulo y Cruz Verde a precios de locura en nuestra fábrica en la calle 70 con avenida Cuarta Norte Los esperamos Lotería del Valle cambia tu vida te brinda alegría Lotería del Valle para ti, para mí cualquiera la puede ganar Lotería del Valle todos los días tu suerte es la lotería Lotería del Valle la vida te puede cambiar el dinero no es felicidad mejor tu cosa propia mejor tener lo que deberlo realiza tus sueños en fase y armonía Lotería del Valle cambia tu vida Optivision FC al servicio de sus ojos examen computarizado laboratorio óptico correcto despacho de fórmulas lente de contacto servicio a domicilio 310-396-1428 Harold Flor asesor óptico carrera quinta 13-14 frente al edificio El Café en el centro de Cali Optivision al servicio de sus ojos la COP16 está en Cali está en Vos y desde la Alcaldía estamos preparando todo para que más de 12 mil visitantes de todo el mundo se sientan como en casa somos los anfitriones del encuentro más importante de biodiversidad la COP16 está en Cali está en Vos Alcaldía de Santiago de Cali aquí vivimos en nuestro propio paraíso el paraíso del presente y el futuro de la felicidad de la naturaleza de la educación el trabajo el bienestar de la biodiversidad la salud y el deporte ese lugar se llama Valle del Cauca el paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer este tipo de actividades se hacen para ayudar a la gente más vulnerable tenemos jóvenes tenemos adolescentes tenemos niños con hambre en extrema pobreza tenemos que colaborar si todos pusiéramos un granito de arena seguro que daríamos a mucha gente feliz la policía ha sido una ficha fundamental porque ellos me hacen acompañamiento y por ello se da más credibilidad a lo que nosotros hacemos el mensaje para la policía nacional para los sargentos para toda la gente de los mangos que siempre me ha apoyado me han colaborado es que muchas gracias que el señor los bendiga y que ojalá podamos hacer muchas más de estas obras que Dios me los bendiga en un ámbito de solidaridad social la policía metropolitana Santiago de Cali se ha articulado con el gremio de comerciantes de la comuna 14 y es por eso que hemos llevado un plato de comida a aquellas personas de alto riesgo y más necesitadas de este sector del oriente de la ciudad con el fin de generar esa sensibilización a que entre todos nos debemos ayudar a decir que tenemos una institución que está cercana a nuestra comunidad y que contamos con todos los mecanismos de participación ciudadana para contribuir a la seguridad y a la convivencia le doy muchas gracias a los policías a los comerciantes de los mangos de los comerciantes que nos ayudaron a nos traer en esta comida a los muchachos hoy y a mí muy agradecida les pido a Dios que todo les vaya bien y estamos agradecidos con todos ustedes y esperamos que sigamos en la misma labor esta actividad es un acercamiento a la comunidad ya que de la comuna 14 esta es la población más vulnerable de los niños de acá de este sector por quintas del sol la más vulnerable de la comuna entonces se trae se trae un compartir se traen 100 casas de comida para los niños y todas las personas que quieran disfrutar y compartir con la policía ayudar a la comunidad en estos momentos que merecen gente que es muy vulnerable gente que no ha comido entonces se le brinda un espacio un plato de comida y pues la policía nacional aquí está para todo para ayudar y como le digo Dios y patria muy bien aquí estamos este panorama Vallecaucano el vivo comentario de la noticia acabamos de ver un video con un gran trabajo social que lidera la policía metropolitana Estación Los Mangos coordinada por Alfa Restrepo Cifuente de gran trabajo lo social la niñez el adulto mayor felicitaciones a este grupo a Alfa Restrepo una enfermera destacada que trabaja en ese sector y hace una labor muy importante muy valiosa por la comunidad más necesitada apoyada por muchos empresarios que dan su donación mucha comunidad participa y también la policía metropolitana de Santiago de Cali estamos en panorama Vallecaucano es el vivo comentario de la noticia llegamos ustedes gracias al patrocinio de la lotería del valle que tiene a propósito una gran invitación para el miércoles 28 estaremos presentes en una gran jornada que va a llevar a cabo con el CIDBEN una jornada para encuestar validar y entregar el cubrimiento de los servicios sociales del Estado y el CIDBEN para cada uno de los loteros y quien de verdad los necesite con todos los integrantes de su familia allí estará el doctor Rubén Felipe Lagarejo Rivas gerente general de buen trabajo con su equipo de la beneficencia del Valle del Cauca de la lotería y también tendremos la presencia de Luis Carlos Aldana el coordinador CIDBEN Cali ahí estaremos presentes para destacar el buen trabajo y la gran preocupación por sus loteros como lo ha dicho la doctora María Alejandra Montoya de gran preocupación y apoyo a todos los loteros de Cali y el Valle del Cauca no por supuesto se pierdan esta jornada felicitaciones desde ya a la entidad CIDBEN y también a la lotería del Valle que vendiría el doctor Rubén Felipe ahí estaremos presentes para hacer el cubrimiento y detallarles a todos los televidentes hasta ahora tenemos contacto con un invitado especial voy a comentarles que en Colombia por supuesto hay oportunidades y tenemos dos regímenes de insolvencia el régimen de insolvencia para la persona natural no comerciante para que se acojan a estos beneficios que tiene la ley que trae el código general del proceso en varios artículos un capítulo completo para estas actividades y beneficios para las personas que estén afectadas y también la ley que protege a los empresarios la ley de insolvencia empresarial estos beneficios que trae la ley son de gran trabajo en las firmas de abogados una de ellas es la firma de Hernández del doctor Fran Hernández que lo tenemos a continuación y nos va a acompañar para que nos destaque cómo van esas actividades cómo va ese importante trabajo y qué viene siendo esta firma doctor Fran Hernández buena tarde bienvenido cómo le va doctor Aldruval cómo le ha ido cómo ha estado muchas gracias saludos a la audiencia de Panorama Ayacocano también gracias gracias doctor bien bien mejor porque lo escucho y sé que usted con sus firmas de abogados con su equipo de trabajo está haciendo una labor muy importante desde lo jurídico iniciemos hablando de la ley de insolvencia para personas natural quiénes se pueden beneficiar cuáles son los ámbitos de la ley cuáles son los alcances para que la gente esté muy atenta tome papel y lápiz y por supuesto aprovechen esta buena invitación en esta gran jornada en esta campaña que usted adelanta a través de las firmas bueno muchas gracias doctor Aldruval nuevamente pues básicamente la ley de insolvencia lo que queremos aquí es que la gente la conozca si es un beneficio para que la gente pague sus obligaciones como su bolsillo puede actualmente es una norma que es muy flexible para que no embarguen por ejemplo su carro no embarguen su casa no embarguen su sueldo protejamos el patrimonio simplemente es honrar las obligaciones como usted puede pagar de una forma cómoda es presentar una propuesta coherente y no esperar al último momento que lo llamen a uno como abogado venga me van a rematar la casa el próximo mes me van a quitar el carro o me quitaron el carro que hago no o sea como un abogado preventivo en la cual que a través de las doctoras que conozcan la ley de insolvencia de persona natural no comerciante que es este caso que son los beneficios importantes quienes entran doctor Aldruval todas las personas fiscales bancos prestamistas todas las deudas que tengan las personas e inclusive las de como codeudor la idea es hacer una agrupación de todas sus obligaciones usted presenta una propuesta coherente y presenta una forma de pago que la norma establece que son 5 años pero yo la verdad he aprobado hasta más de 120 meses y simplemente hay que saberlo presentar los bancos son inflexibles en algunas cosas pero cuando uno presenta una propuesta coherente le ayudan muchísimo ¿qué beneficios hay? adicionalmente podemos ampliar el plazo y podemos manejar la tasa de interés que el código civil establece más o menos entre el .5 y el 1% estoy seguro que ninguno en este momento tiene una tasa de interés sobre ese rango miremos las tasas de crédito todas por encima del 1% ¿sí? esos son los grandes beneficios a grandes rasgos doctora Turban muy bien excelente noticia que usted le da a los caleños y a los vallecaucanos doctor Frank Hernández es el director de la firma Hernández y Cerón Abogados que hace un gran trabajo en Santiago de Cali doctor antes de continuar recuérdenos su ubicación sus redes sociales y su número de celular para que la gente ya mismo pueda escribir agendar una cita porque se ve muy interesante este amparo que trae la norma que es del año 2012 que poco tiempo se está conociendo pero que usted lidera desde hace muchos años con un gran trabajo y con el equipo jurídico doctor bueno nuestra sede principal es en Cali tenemos sucursales en Medellín Bogotá Cartagena y antes de eso doctor está para firma del presidencial la el tema del domicilio mucha gente tiene miedo por el tema del domicilio que solamente se puede registrar en la ciudad donde vive y usted como abogado entenderá que uno puede tener doble domicilio y eso en próximos meses va a cambiar lo podemos trabajar a nivel nacional me pueden ubicar en el celular 318 651 91 18 por whatsapp el mismo número 318 651 91 18 que bien doctor que buena noticia esa que nos da de que se pueda trabajar a nivel nacional no limitado al municipio o a la jurisdicción y territorio que se tenga pero la gran noticia es que la gente puede tener la oportunidad inmediata de acogerse a esta ley de insolvencia como persona natural usted lo ha dicho cinco años diferentes no importa que ya tenga la demanda no importa que estén en juzgados en el momento que se levante el acta y salga autorizado por la firma por este centro de conciliación se presentan los juzgados y se frena cualquier efecto que traigan para que la gente tenga claro esto doctor exacto esos son los grandes beneficios es una verdad dictado y aceptado totalmente de insolvencia se suspende cualquier proceso ejecutivo que exista en contra de la persona excepto el de alimentos es lo único que no se puede suspender de resto que suspenden absolutamente todos claro y la gran ventaja doctor es que las personas proponen la forma de pago y aquí hay una prioridad para quien para el deudor para el afectado para la persona que viene con esos problemas y que por supuesto le daña su tranquilidad emocional su tranquilidad familiar ya no es al acreedor quien pone e impone las condiciones sino es la persona afectada que dice tengo este presupuesto propongo esta forma de pago y eso también para que la gente lo tenga en cuenta apreciado doctor si doctor pues yo ya llevo más de 7 años haciendo este trámite y la verdad la estabilidad emocional que usted menciona eso ayuda mucho porque las deudas destruyen familias destruyen matrimonios desafortunadamente también he tenido suicidios porque la gente no sabe controlar estas emociones de deudas las personas realmente pueden acercarse a cualquier centro de conciliación y notaría pero lo que yo les digo es asesórense de un abogado experto en realización empresarial no todos los abogados conocemos de todos los temas pero si que tengan un acompañamiento jurídico de una forma idónea para que no vaya a cometer errores en el momento de una mala presentación y que de pronto por querer salvar la audiencia o por querer salvar su patrimonio termina termina siendo locuras digámoslo así por una mala asesoría Doctor para despedirlo brevemente en 120 segundos la ley de insolvencia empresarial porque será para otro tema que vamos a tener en otra invitación para ampliarle a todos los empresarios en que consiste esta esta gran cobertura jurídica y los empresarios como pueden acceder a ella Doctor Adrúbal somos una ciudad que quien mueve el comercio quien mueve la plata nuestros empresarios nuestros comerciantes yo soy fiel a proteger el patrimonio de las empresas salir adelante igualmente así como persona natural o comercial los mismos beneficios hay para las personas empresariales simplemente que aquí se extiende un poco más el plazo son por ejemplo 3 años de periodo de gracia y 10 años más para pagar las obligaciones en la cual paguen las obligaciones como ellos puedan también de todas formas eso ayuda a tener un músculo financiero para que en el gacho de 2 o 3 años se capitalicen y salgan adelante a pagar las obligaciones ahí solamente Doctor Adrúbal para las dos normas cuando ustedes hacen los trámites de insolvencia las obligaciones de personas de los bancos por ejemplo terminan negociando a un 50% o menos depende del banco y depende de la edad de mora que es un beneficio que no lo pueden o sea no lo logran si están por fuera del trámite de insolvencia por ejemplo una obligación de 50 millones usted puede ir al banco y decir le doy 20 y estoy seguro que se las pueden recibir pero una debida presentación y un debido asesoramiento jurídico Doctor Adrúbal Muchas gracias Doctor por este importante cuestionamiento a que se pueden hacer las cosas podemos cuestionar cómo llegar a lo jurídico están las herramientas está la normatividad falta es el conocimiento pero para eso tenemos a los expertos como la firma Hernández Cicerón que bien dirige usted muchas gracias Doctor Doctor Adrúbal algo por ti por los pensionados les ayudamos a sostener los descuentos de nómina muy bien interesante esto muchas gracias en otro programa feliz tarde se de sus múltiples ocupaciones es el Doctor Frank Hernández director de la firma Hernández Cicerón Abogados una firma destacada en calidad a continuación gracias Edinson nos vamos a un recorrido de Calzado Rómulo la industria del calzado tenemos a Karen Marín como invitada directora de comunicaciones brevemente también tenemos a Douglas Urbano es el gerente industrial de Calzado Rómulo y el presidente de esta compañía Don Rómulo Marín en el cierre de hoy con esta invitación porque el 29.30 y 31 regresa el festival del calzado allí hay carpas con toda la cantidad de surtido con las marcas que tiene la empresa y lo mejor a precios de locura así que los invito a este recorrido estaremos aquí el próximo sábado domingo miércoles y los viernes también con Palorama Vallecaucano veamos este recorrido regresó 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 el festival del calzado en la carpa de Rómulo 29.30 y 31 de agosto calzado Rómulo Rómulo y Cruz Verde a precios de locura en nuestra fábrica en la calle 70 con avenida cuarta norte que es muy conocido por su versatilidad comodidad anatomía con suelas ergonómicas y con materiales de muy buena calidad vamos a tener una línea especial que es para pies delicados especial para esos piecitos que tienen juanetes que tienen los dedos montados que tienen un problema en el espolón así que ya saben nuestra marca calzado Rómulo va a estar presente y también para los caballeros que les gusta que les consienta mejor dicho no hay mejor marca que calzado Rómulo con su plantilla y su suela súper suaves cómodas livianas así que ya saben los caballeros también para ustedes hay y también nuestra línea de dotación Cruz Verde ya saben vamos a estar presente con nuestras tres marcas y para recordarles también que vamos a tener precios de al costo vamos a tener precios de al costo con unas promociones increíbles ya saben no se pueden ir sin su par de zapatos vamos a estar acá con los brazos abiertos y para brindarles la mejor atención vamos a tener un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde jornada continua así que mejor dicho lo más importante es que le avisen a toda su familia que rieguen mejor dicho que ya llegó el festival del calzado en la carpa de Rómulo que día se va a realizar Karen los días 29 30 y 31 de agosto vamos a estar presentes acá en la fábrica de calzado de Rómulo con nuestro gran festival del calzado en la carpa de Rómulo así que la invitación es cordial Karen a todos los televidentes de Cali y el Valle a toda la gente que está muy atenta colombiano compra colombiano calzado Rómulo Rómulo y Cruz Verde una invitación espectacular así que están todos preparados y aquí podemos observar esta maravillosa exhibición del calzado como usted lo decía para todos los televidentes no se pueden perder este importante festival del calzado porque es importante estar aquí puntualito para poder tener lo mejor en casa además siempre la recomendación que también dan los médicos con la línea Cruz Verde y como usted lo ha dicho los nuevos estilos y todo este maravilloso mundo del calzado que tiene siempre el sello empresarial de Rómulo Marín muy buenos días yo soy Douglas Urbano gerente industrial de Fabra de Calzado Rómulo le invitamos a todos al festival del 29 al 31 de la gran Fabra de Calzado Rómulo Douglas hablemos de esta importante producción esta exhibición todo esto tendrá el público caleño vallecaucano para el día 29, 30 y 31 si señor estos son los modelos algunos de los modelos que estamos disponibilizando para el gran festival modelos hechos en cuero en telas importadas con la y aparte la feria de la calidad de fabricación de Brasil claro es el festival del calzado invitación de don Rómulo Marín los caleños vallecaucanos están muy atentos para este festival 29, 30 y 31 aquí en la calle 70 con avenida cuarta norte diagonal al parque del amor está la fábrica de calzado Rómulo y el punto de referencia para que disfruten hablemos un poquito más de esta producción los contenidos en el calzado todo lo que la gente va a tener porque sabemos que hay una disposición y una gran cantidad de pares para que el público caleño vallecaucano pueda comprar estamos disponibilizando en esta feria más de 5 mil pares acá tenemos a disposición 50 vendedores para atenderlos los 3 días del festival zapatos en cuero zapatos en telas de última generación modelos actualizados según la tendencia europea esa alianza de calzado Rómulo Colombia con Brasil con su presencia que significado que ha traído para el calzado en Colombia estamos tratando de más que todo poner la tecnología la seguridad y fabricación voltado siempre para un futuro nuestros calzados son una tendencia europea una tendencia donde usted puede correr cualquier modelo que se encuentre en calzado Rómulo son modelos que están hoy en España son modelos que están en Italia son una tendencia mundial si seguro son tendencias mundial ya voltados para lo que es el mundo fashion claro usted como gerente de producción para finalizar entonces de nuevo extienda la invitación a todos los televidentes al público de Cali del Valle del Cauca para que no se pierdan este gran festival de calzado Rómulo este festival que se llevará a cabo el 29, 30 y 31 aquí en la fábrica no olviden en la calle 70 con avenida Cuarta Norte diagonal al Parque del Amor y que no se pierdan en este momento va a estar espectacular y a disposición todo lo que vemos aquí en pantalla gerente acá les invitamos y les esperamos modelos para la mamá modelos para el papá modelos para la novia para el novio acá fábrica de calzado Rómulo acá les esperamos bueno la verdad que queremos que todos ustedes vengan a la feria de calzado Rómulo estamos aquí en la calle 70 en la empresa haciendo de que todos ustedes tengan la oportunidad de usar productos de calzado Rómulo de los cuales hoy en día tenemos muy buena anatomía hoy en día estamos cada día mejorando todo lo que tiene que ver con el bienestar para sus pies hemos sacado unos nuevos modelos tenemos cosas positivas para los pies un saludo muy especial para el canal C de Rafael Ávila Rodríguez y un saludo muy especial a Panorama Vallecaucano que nos han apoyado todo el año y nos sentimos muy orgullosos muy contentos de tener los periodistas que tenemos que nos apoyan y nos ayudan a que todos nosotros saquemos los productos colombianos adelante qué bueno poder tener esa cantidad de productos para poder atender a todos ustedes aquí en la feria de calzado Rómulo en la Copi calle OCA número 37122 agradeciéndole a todos que compremos producto nacional por eso decimos colombiano compra colombiano muchas gracias al canal C a Drugal y que sigan viniendo que los vamos a seguir atendiendo vamos a dejar un punto de venta aquí mismo dentro de la empresa para que la gente pueda mantener y buscando productos de buena calidad y teniendo en cuenta de que de antemano seguiremos haciendo cosas por nuestro país muchas gracias a todos la verdad que me quedo muy contento un saludo muy especial para nuestro alcalde Alejandro Eder que que le siga yendo bien queremos de que Cali esté bien bonita necesitamos que todos verdaderamente apoyemos a Cali y hagamos de que Cali sea una ciudad que digan esto es una elegancia cuando venga el COP16 estemos todos preparados para tener una Cali hermosa no solamente el alcalde lo va a hacer todos nosotros debemos de hacerlo muchas gracias a toda la ciudadanía que nos escucha que recuerden pongamos a Cali bien bonita que queremos tener como cuando tuvimos el año 71 los juegos del 71 que hicimos algo muy especial y vinieron mucha gente a nosotros muchas gracias a todos un saludo muy especial colombiano no compra colombiano regresó 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 el festival del calzado en la carpa de Rómulo 29, 30 y 31 de agosto calzado Rómulo Rómulo y Cruz Verde a precios de locura en nuestra fábrica en la calle 70 con avenida Cuarta Norte nos esperamos hola que tal mis amigos los almacenes Baratillo Medellín los invitan a ustedes en este mes de agosto para que vengan ir apartando su ropa para la temporada decembrina recuerden estamos ubicados en la calle 23 1881 calle 23 1867 y por la misma calle 23 1869 somos almacenes Baratillo Medellín estamos ubicados en el sector de la luna recuerden gran invitación especial también en el sector de la luna por la calle 13 23 C58 5 sedes en la ciudad de Cali 3 por el barrio Belalcázar en la calle 23 y 2 por el sector de la luna por la calle 13 somos los almacenes más baratos de Colombia vendemos todo tipo de ropa para dama caballeros y niños tenis chanclas zapatillas gran invitación especial juguetería bisutería venga conozca nuestras sedes en el barrio Belalcázar porque realmente si usted quiere hacer economía visite los almacenes Baratillo Medellín para que ustedes conozcan nuestra gama de ropa bonita elegante y económica a los mejores precios del país somos almacenes Baratillo Medellín porque vendemos con el corazón a toda nuestra distinguida clientela aquí consigue usted ropa para negocio por mayor al detalle de lo que quieran comprar ustedes gran variedad recuerden somos almacenes Baratillo Medellín que estamos ubicados nuevamente en el barrio Belalcázar en la ciudad de Cali ropa gran invitación especial véngase en agosto para que ustedes vean el derrumbe de precios que tenemos para toda nuestra distinguida clientela gran invitación especial los almacenes Baratillo Medellín los espera a todos ustedes con los brazos abiertos Panorama Vallecaucano el vivo comentario de la noticia periodismo de opinión con sentido social dirige Astruval haus a la mañana ぶ And ya leон no no no